Oye, comillas, de aquí el próximo año, de aquí, claro, el próximo año continuo, señor, amigo, la familia Sotapuro, la familia Crispin. Estamos, estamos, tipo, ahora, lo vamos a hacer, súper rápido. Estamos, tipo, ahora, lo vamos a hacer. Amar a uno, fatalidad, amará a dos, casualidad, amará a tres, comodidad, y amará a cuatro, felicidad. Amar a uno, fatalidad, amará a dos, casualidad, amará a tres, comodidad, y amará a cuatro, felicidad. Ahora, nuevamente, ahora. La familia Raymundo 2018. La familia Sotapuro, que hay por ahí. ¡La familia Crispin! ¡Cenamos, por siempre! ¡Estamos, por siempre, en la familia Raymundo 2018! ¡Gracias! ¡Cenamos! ¡Cenamos, por siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Danieles! ¡Arriba la patología! ¡Arriba! ¡La patología! ¡La patología! ¡Dónde está la marcha más adelante! ¡No hay marcha más adelante, señor! ¡Dónde está la botella! ¡Ella me llama Niyamará! ¡Y arriba la patología! ¡Masciana también es este! ¡Ya no volverás a mis brazos! ¡Avite su vincocha! ¡Avite su vincocha, vamos! ¡Avite su vincocha y estaré tragando! ¡Píate mi carcasa! ¡Avite su vincocha y estaré tragando! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡A la luna y todo! ¡Dos mil veintiocho! ¡Vamos a recorrer! ¡Chicadadio! ¡Voy a la luna y todo! ¡Voy a la luna y todo! ¡Aubita su vincocha y poderlos tomarlos! ¡Voy a la luna y el un no! ¡Salud! ¡Aubita su vincocha y poderlos tomarlos! ¡Cuales a poco a poquitos! ¡Mairs te olvida! ¡Cuales a poco a poquitos! ¡Mairs te olvida! ¡Nos irán reintiérgida! ¡Voy a la luna y todo! ¿Cuál será mi muerte? ¿Cuál será mi destino? Para estar llorando por estos lugares Para estar sufriendo por estos lugares ¡El saludo a la gente! ¡Supro pasa! ¡La patria es su propensa! Para salir no me creces Para tristes no me creces Mildo Soto Cristian Paise Alcine Cristin Ha conocido como Como sexy Siempre positivo De mi ser humano ¡Salud! ¡Nas lo rey mundo! ¡Y los ciegos! ¡Arriba! ¡Los ciegos están! ¡Arriba! ¡Supro rápido! ¡Eco! ¡Rosate! ¡Vamos allá! ¿Cuál será mi siempre? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi siempre? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¡Los ciegos están! ¡Los ciegos están! ¡Los ciegos están! ¡Los ciegos están! Mañana, mañana se vuelve O sea, mañana no les trae Júpate, júpate, ya la pasada Pero conmigo, ya no hay cara La familia reviviendo Para Chica Reynoso Para Luis Reynoso Luis Obispo Luis Obispo Luis Obispo Luis Obispo Luis Obispo Luis Obispo Los positivos San Paisy Te quieres de saludar A Dios Saludo Un saludo para él Que va por aquí Un saludo para este lado ¿Dónde está este lado, Sotacuro? Para Luis Obispo Reynoso Rayo Sotacuro ¿Dónde está Rayo Sotacuro? Rayo Sotacuro Dame Sotacuro Saludos Un saludo para la marcha de la U Arriba 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 de la U ¿Dónde está la marcha, Bob? ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién tiene rosita? ¿Por qué sus vidas mató? Hay que saber, no, 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 no. ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar? 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 ¿Quién quiere llorar Somos en la vida, hay que saber sobre todo Somos en el destino, hay que saber sobre todo No corre el mundo, solo por quererte, solo por amarte Tení mucho tiempo, dice la vida Solo por quererte, solo por amarte Ando yo borracho, solo por amarte Ahora, tenemos la familia de Poco 18 Un saludo para Lucas Gavilar, la familia Gavilar Para Paño Gavilar, para Chincha Gavilar Para Toma Gavilar, para Edison Gavilar Toda la familia Gavilar De nuevo, de su lado Y la familia ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Choco Chocolateras La chica chocolatera Para Vanessa Cotacuro En los ángelas Para hacer Lucas Gavilar Vanesa Reinfeccionando Para distinta Con lucha y de su lado La chica chocolatera Ahora sí Un saludo a la familia P Major ¿Sí? Quiero por ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es César? P Major Julio Pientes Alejandro Pientes Peegardo ¿Qué es Corte? Toda la familia P secuete Pero No ую En los ángelas Y la un Night Con el티 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora Carlos Blas es el culo! ¡Ya! ¡Hora Gérdida, Caminarita de la Cruz! ¡Nos mienten de Juntos del Dibre! ¡Y eso no va a menos! ¡Sorbitos, amigos! ¡Venemos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya! 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 Caliéntate, si Dios tiene frío! ¡Ya! 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 ¡La última barratita! ¡Vamos a que te hagas la última barratita! ¡A la última barratita! ¡Soy! ¡Los amancinos! ¡Uno! ¡Saludos para Lazo! ¡Renquismo para Pelazo! ¡Nas turba! ¡Nas turba! ¡Nas turba! ¡Habanzinos! ¡Los hermanos por siempre! ¡A toda la vamos a tener nota! ¡Por favor! ¡Soy luego a todas las familias en el barrati! ¡Lasce! ¡Cortas! ¡Cortas! ¡Señores chécitas! ¡Cortas! ¡Las cucheras! ¡Las cucheras! ¡Las cucheras! ¡Las cucheras! ¡Las cucheras! ¡Las cucheras! Gracias.